Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy voy a hablarte sobre lo que importa es el por qué y este libro habla al respecto de un tema muy, muy, muy importante y es cómo incentivar a la gente. Cómo incentivar a la gente. Todos sabemos que es necesario incentivar a la gente para que realmente se muevan. Hay personas que dicen que no hay que motivar a las personas porque deben de tener una motivación interna, una motivación intrínseca. Te puedo decir que quizás no hay que motivarlas, pero sí hay que incentivarlas porque la gente se mueve así. Se mueve por, te voy a decir algo, se mueve por sencillamente porque tiene metas, porque tiene objetivos, porque tiene ambiciones, porque tiene un propósito. Y como ya se perdieron, se perdieron los propósitos como salvar al mundo, ganar la guerra, hoy en día los propósitos que existen son hacer 500 dólares extras, tomar un viaje en primera clase en vez de atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que aprender a generar incentivos que verdaderamente muevan a la gente. De eso vamos a estar hablando hoy. Te invito como siempre a que compartas esta transmisión. Dime si está o no interesante el tema de hoy. Un libro muy importante que me gustó muchísimo porque los dos autores son verdaderamente investigadores conductuales de la vida real. No nada más teóricos que están detrás de un libro, sino investigadores de la conducta en la vida real, que es la mejor manera de conocer el desempeño de las personas. Es la mejor manera de conocer el desempeño que puede existir. Así que bueno, déjenme saber si quieren aprender a incentivar. Y algo muy importante que van a aprender en esta transmisión es cómo incentivarse a sí mismos. Cómo incentivarse a sí mismas. ¿Para qué? Para ir hacia el siguiente nivel, para ir al próximo paso, para avanzar y para lograr tremendos resultados. Vamos a hablar rápidamente de los saludos que nos están enviando. Ahí está Connie, Verónica, Ana Luisa, hola. Tomás, Carlos Alberto. No sé si este Carlos Alberto es Carlos Alberto de mi equipo. Carlos Alberto de otro lado, no sé bien. José de Luna, ¿cómo estás? Gerardo, Landa, Cristian López, Otto García, Elmer, Cristian Rodrigo. Bueno, ahí están todos saludando Everardo, Willy Farfán, Patricia, Flor de María. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Aquí está Xuxis. Tranquilo, ahora sí tranquilo. Hoy yo saqué a pasear dos veces a mi perrito y yo trotaba y el perrito trotaba porque estaba lloviendo. Entonces se empapó. Felipe, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Se empapó mi perrito porque estaba lloviendo y yo corría. Y el perrito corría más rápido que yo. Los dos a la vez, perritos. Pero bueno, hablemos entonces de algo importante y es, señoras y señores, ¿cómo incentivar a la gente para poder tener ganas de resultados? ¿Cuáles son los motivos ocultos detrás de nuestras acciones? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen actuar? Déjamelo aquí en los comentarios si quieres saber o si tú tienes una idea de qué es lo que nos hace actuar a los seres humanos. ¿Será que para todos es lo mismo o que es diferente para cada uno? ¿Qué nos hace actuar? ¿Qué te hace actuar a ti? ¿Cuál es la razón de que tú hagas que las cosas, que tú actúes? Saludos a toda la gente. Luis Enrique dice, saludos, Muray y Gerardo. El deseo, dice Ana Luisa. Vamos a ver si alguien tiene otra idea. Para todos es lo mismo, dice. Veamos, 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 veamos. Aquí, el deseo del lago. ¿Cómo es el deseo del lago? Excelente tema, gracias, Carlos Alberto. Ya entre tarde dice, aquí ahora empieza tu video live. Aproximadamente nueve de la noche, hora México, señores. Imagínense leer un libro entero. No puedes como que decir, hey, a esta hora va, a menos que lo leyera a las cuatro de la tarde, pero a esa hora estoy ocupado. Bueno, señores, ya va a ser el episodio 400 de El Club de la Mente en México. Hablemos de qué motiva a la gente. ¿Sí? ¿Por qué la gente está motivada a hacer lo que hace? ¿Por qué presuponer cosas al respecto de la conducta o lo que escuchamos o lo que leímos en un libro? ¿Pensamos que es la razón por la cual la gente actúa? Y que puede llegar a ser incorrecto. ¿Y cómo los experimentos de campo, la vida real, puede darnos un gran indicio de cómo y por qué la gente actúa? Hablemos un poco de esto. Tanto las organizaciones como los individuos, también vas a aprender cómo incentivarte a ti mismo, a ti misma. Tanto las organizaciones como los individuos deberían ver el mundo como si fuera un laboratorio gigante. ¿A qué me refiero con esto? Experimentando y observando qué pasa cuando tú le das ciertos incentivos a un empleado o a una persona. Verónica dice, excelente tema, solo nos hace actuar la motivación propia, nada externo nos puede motivar, nos puede inspirar, que es lo que vos haces, quien necesita incentivo externo. Y ahí se paró Verónica, la gente se motiva para ser mejor y producir más y cansarse menos, dice Tomás. Perfecto, muchísimas gracias. Inspirar, buena palabra esa. Y muchas gracias por considerar que hacemos inspiración. Lo que hago son transmisiones, pero también inspira. Entonces veamos. Los investigadores llevan a cabo experimentos de campo, en entornos, en la vida real y lo utilizan para demostrar la causalidad. Esa es la prueba de fuego, la vida real. Si yo suelto algo y cae al suelo, significa que existe la gravedad. Si yo lo veo en un libro, todavía no existe la gravedad. La gravedad existe cuando yo suelto algo y cae al suelo y hace plop. En ese momento es cuando existe la realidad. Y por eso me gustó el libro. Son investigadores de campo quienes están hablando al respecto de cómo incentivar a la gente. Veamos qué más. Las personas actúan. Estas son ideas fundamentales, son como el resumen o los conceptos más importantes que logré encontrar en el libro. Benjamín, ¿cómo estás? Un abrazo. Felipe dice falso. También hace falta la motivación externa y la incentivación. Dice perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte, Felipe. ¿Qué opinan? ¿Está la motivación interna, la externa? ¿Está el contorno, el externo? ¿Cuáles son los diferentes tipos de motivación? Y vamos a ver qué dicen estos investigadores también al respecto. Veamos. Los incentivos y los incentivos negativos provocan que se hagan unas cosas y que se eviten otras. ¿Sí? Cuando damos incentivos, la gente hace algunas cosas por incentivos. Incluso los incentivos negativos, fíjate qué importante, los incentivos negativos hacen que la gente no haga ciertas cosas. ¿Qué son los incentivos negativos? Las amenazas, en otras palabras. Por así decirlo y por ponértelo muy claro. Un incentivo negativo puede ser si usted llega tarde y se le reduce el sueldo. ¿Sí? Un incentivo positivo puede ser si usted llega temprano todo el mes y gana más dinero. Le pagamos más. ¿Sí? Si usted produce más, le pagamos más. Hablando del incentivo económico, ya que ellos son principalmente economistas. Pues, gracias Benjamín, qué bueno que estás aquí conectado. Jorge, ¿cómo estás? Señores, compartan la transmisión un poquito, por favor. Una vez. Una vez compartan la transmisión. Dos veces. Dos veces. El que comparta dos veces, le doy un regalo. ¿Sí? Un cargador de estos. ¿Sí? No, mentira. Como cuotas y multas. Dice Jorge, por supuesto. Yo creo que la motivación más grande es poder lograr tu accionar todos los días. Dice Carmen. Bueno, vamos a ver qué otras opiniones tienen. ¿Qué te incentiva a ti? ¿Qué te motiva a ti? ¿Tu motivación es interna? ¿O tu motivación es externa? ¿O del lado derecho, izquierdo, arriba, abajo? ¿De dónde es tu motivación? ¿Sí? ¿Sí? Al final, quizás, yo te voy a decir, quizás, quizás, si comparten, yo te puedo decir cuál es mi motivación. Quizás, gracias, chicos, por compartir. Qué buen regalo, dice Ruth. Bueno, les puedo regalar una computadora de estas que no se usan. ¿Cómo ven? Estas no me gustan porque yo no las he usado. Entonces, por eso no las uso. Carmen Rosa dice, ya no alcancé la transmisión. Pues aquí estamos, es la transmisión, Víctor. Veamos entonces. Las personas actúan en su propio interés, pero no necesariamente son egoístas. Mira qué importante. Las personas actúan en su propio interés, pero no necesariamente son egoístas. ¿Qué piensas de eso? Entonces, que sí, que no, que sí son egoístas, que no son egoístas. Bueno, algunas sí, otras no, pero principalmente no son egoístas. Todos los seres humanos tenemos una semilla de aportar, nos sentimos bien. Cuando entregamos a otras personas, cuando gastamos incluso dinero a otras personas, nos hacen sentir bien. Eso es una comprobación científica tremenda la que existe alrededor de eso. Sí. Dice, Araceli, mi motivación es de las dos partes. Una motivación externa de crecer, contribuir y otra externa de hacer feliz a alguien o hacer una diferencia. Dice, Cristian, ¿cómo estás? Y gracias, Connie, por compartir. Para lograr que la gente haga lo que usted quiere, fíjate, aquí hay un conocimiento fundamental. Ojalá, ojalá lo puedas entender e implementar. Para lograr que la gente haga lo que usted quiere, alinea sus incentivos con lo que la gente valora más. Alineé sus incentivos con lo que la gente valora más. Guau, no sé si a ti te sorprendió el conocimiento. A mí sí, porque hemos estado hablando de motivación interna y motivación externa. ¿Qué crees que debemos hacer? El que me responda, le doy algo, un obsequio, yo no sé, 30 minutos de coaching conmigo. El que me responda, 30 minutos de llamada conmigo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Qué haces con la motivación externa y con la motivación interna? Si te acabo de decir que debes alinear los incentivos con lo que la gente valora más. ¿Quién lo quiere? La primera persona que responda gratis, que responda tiene un 30 minutos de coaching conmigo. Víctor, Gabriel, pasa los resultados de los ganadores porque me quedo con duda. Ey, Víctor, todos los días digo quién fue el ganador durante la transmisión. Durante la transmisión. Todos los días digo quién fue el ganador. Señores, están diciendo que yo, pero ¿quién va a responder? Alineamos sobre ti. Motivación interna, dice Araceli. Lo que hago es enfocarme en los demás y en sus necesidades. Motivación interna, corazón y externa. Ok, señores. No me expliqué bien. Si el cliente no entendió, significa que yo no lo expliqué correctamente. Entonces, lo voy a repetir. Existen dos tipos de motivaciones. Interna y externa. ¿Cuál es la interna? Lo que yo quiero. ¿Cuál es la externa? Lo que existe afuera de mí. Ok, perfecto. Hay que alinear el incentivo con lo que la gente valora. O sea que si la gente quiere papas fritas dentro de su corazón, el incentivo será papas fritas. Sigo avanzando. O sea que si la gente en su corazón, en su cerebro, en su alma, en su espíritu, en su lo que sea, en su brama, quiere sentirse reconocido, yo le entrego reconocimiento. El incentivo externo debe ser la necesidad fundamental de la persona. Es un conocimiento que lo expliqué súper complicado, pero es tan básico, es tan básico y lo he repetido tantas veces, señores. Entonces, hace referencia a, bueno, si yo quiero que alguien esté motivado, esté feliz, esté alegre, esté bien, le entrego lo que esa persona necesita. Yo averiguo qué es lo que esa persona necesita y le doy lo que la persona necesita. ¿Sí? Ahora les voy a decir cómo se hace. ¿Quieren o no? ¿Quieren o no? Vamos a leer rápidamente. ¿Quieren que les diga cómo se hace eso, señores? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo se encuentra la necesidad que alguien tiene? Ah, unos comentarios que dejaron rápidamente. Motivación interna, corazón y externa numeración. Interna es el cambio en la mente. Motivarse internamente. Autoconfianza. Wow, dice Mario Alberto. Dale a los demás lo que quieren. Así es, conocimiento, lo que tiene. Incentivación. Carita feliz. Así, sí, 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 claro, sí, claro. Sí, dinos. Gracias. Compartan la transmisión y les digo, aquí. En lo que dice compartir. Sí, así como cuando premian a los niños cuando sacan buenas notas. Como la ley de la oferta y la demanda. Mira qué interesante comparación. La que estás sugiriendo, Víctor. La ley de la oferta y la demanda. Wow. Wow. Fíjate qué importante. La demanda es la motivación interna de tu equipo, de tu pareja, de tus hijos, de la sociedad. Y, 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 la oferta debe ser, debe ser, debe ser, el incentivo. Lo voy a repetir. La demanda es lo que el corazón desea, o la mente, o el alma, o el espíritu, como sea. Y, el incentivo es la oferta. Así que yo le entrego a mi cliente lo que mi cliente me está pidiendo. Wow. No sé si les gustó o no les gustó, pero quieren saber cómo incentivar a la gente. Creo que es una receta fundamental la que compartió Víctor. Víctor, claro que te regalo un libro. Escriba un mensaje. Por supuesto que sí. Acaba de hacer un aporte tremendo para explicar esto de una manera así. Y de eso se trata. Claro que te regalo un libro, señor. Felicitaciones a Víctor. Mándenle aplausos, por favor, al señor Víctor Rodríguez por estar atento, por tener el deseo. Él tiene el deseo. O sea, que él está demandando un libro. Y mi incentivo es ofrecerle un libro. Gratis. Felicitaciones a ti, Víctor. Rápidamente, rápidamente. Los incentivos son complejos y pueden transformarse en un tiro por la culata. Eso también es preocupante, ¿no? Los incentivos son complicados. Por ahí tú le ofreces algo a alguien y si no es verdaderamente lo que quiere, no va a recibirlo. Incluso se puede ofender por un incentivo. ¿Sí? Tú le puedes ofrecer dinero a alguien y en algunas circunstancias las personas se ofenden, incluso cuando les ofreces dinero. Tú le puedes ofrecer, yo no sé, comida, apoyo, reconocimiento a alguien y si no es lo que lo motiva, lo que lo incentiva, puede suceder algo malo. La gente no, 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 no se incentiva, no se motiva con eso. Siguiente. Para una fuerza de trabajo más capaz y de más alto desempeño, diseña las descripciones de puestos y los incentivos de manera que hagan énfasis en la colaboración y no en la competencia. Anótalo, 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 anótalo donde, tatúatelo aquí, tatúatelo y pon para que tengas una fuerza de trabajo más capaz y de más alto desempeño. Es un conocimiento. Ustedes saben que en el club de la mente yo no sé quién aprende más y aprenden ustedes o aprendo yo porque siempre hay perlas de conocimiento. Y esta es una de ellas. Si quieres una fuerza de trabajo más capaz y de más alto desempeño, diseñen las descripciones de puestos y los incentivos de manera que hagan énfasis en la colaboración y no en la competencia. Normalmente ponemos incentivos, te lo puedo decir, yo soy el primer partidario de ello porque yo soy, aquí está la competitividad intrínseca y aquí estoy yo. Yo soy una persona súper competitiva, sin embargo, aprendí esto leyendo este libro hoy, ahorita, bueno no ahorita, hace un rato, pero fíjate, colaboración y competencia. Muchos ponen premios basados en quién, quién, el que venda más, por ejemplo, el que aplaste a todos los demás, el que supere a todos los demás. Y eso está muy bien, así funciona el mundo, esa es la naturaleza, pero qué tal si además de eso le das un incentivo si colaboran, si trabajan en equipo, si tienen un índice de productividad superior en equipo. No solo de manera individual, wow, con la familia, con la pareja, en los negocios, en un multinivel, en todos señores, contigo mismo. Si tu mente trabaja con tu cuerpo, entonces hay un incentivo, sí, vamos a ver quién está por ahí, motivación interna, independencia y afecto, dice Salva. Motivación externa, ingresos, sí pasé el examen, dice, por supuesto desde la percepción sometida a juicio personal, dice. Así es, así es más grande el crecimiento, dice Araceli. Entonces fíjate, ¿qué te parece esa idea que te acabo de dar? ¿Está buena o no? Incentívalos para que colaboren, no para que compitan y vas a tener tremendos resultados. Otro tip fundamental, no tome decisiones basadas con una corazonada. Ayer yo decía, a alguien le decía, hey, piensa dos veces, ¿cómo estás actuando? Porque si estás actuando como fuera de telenovela, cambia tu actitud rápidamente, ¿sí? No tomes decisiones con base a una corazonada. Lleva a cabo experimentos rápidos y de bajo costo para saber qué funciona y qué no funciona. Manténgase curioso, pruebe métodos alternos, asuma riesgos y motive a los demás a experimentar. Fíjate qué información tan importante, qué información tan importante. Estamos hablando de que tú debes hacer constantes experimentos con tu equipo, con tu gente, con todos, con todos. Con un riesgo, voy a decir, hasta con tu pareja, ¿sí? Entonces, fíjense, experimentos constantes, experimentos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces para aprender cómo incentivas a tu equipo, cómo incentivas a tu gente para que actúe de mejor manera y para que colaboren y no compitan. Fundamental conocimiento, señores. ¿Quién quiere un libro gratis? ¿Quién quiere un libro gratis? Esta noche estoy muy feliz, tengo muchísimas actividades, pero estoy muy feliz. ¿Quién quiere? Todavía tengo una actividad importantísima ahorita. ¿Quién quiere un libro gratis? ¿Dos libros? ¿Tres libros? No, mentira. Un libro gratis. Compártelo a la transmisión ahorita, en este botón que está aquí. Dale compartir, aquí. Compártelo con otros, por favor, por favor. Dime cuál quieres. Millonario a los 20, millonario a los internet, factor éxito, vivir con éxito. Y el otro, ¿cuál es? El gallo borracho. Para los viernes, el gallo borracho, ¿sí? Para los viernes, el gallo borracho. Entonces, ¿cuál quieres? ¿Cómo nos incentivas tú? Compartir para merecer un libro. Fabuloso, Felipe. Tienes toda la razón. Y voy a escribir un libro más. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuál libro? Tenemos cinco libros distintos. Pero voy a escribir un nuevo libro. Que también se los voy a obsequiar si quieren. Si no quieren, pues no. El libro que hoy estoy leyendo. El libro que hoy estoy leyendo, ¿te refieres? Se llama Lo que importa es el porqué. Así se llama. Lo que importa es el porqué. Ya lo compartí tres veces y quiero millonar los 20. Felicitaciones. Bueno, les voy a preguntar algo. Y la primera persona que responda correctamente tiene el libro gratis. Y fue la parte que más me gustó de este libro. Si tú quieres tener un equipo de alto desempeño, tú debes incentivarlos para que hagan qué cosa y que no hagan qué otra. Esa es la pregunta. Si tú quieres incentivar a un equipo y que sea de alto desempeño, es para que hagan qué cosa y para que no hagan qué otra cosa. El libro no, no es de Simon Sinek, que es Mario, es de Uri Nessi. Uri Nessi es el autor de este libro. Tienes que tener un fuerte porqué. ¿Cuál es tu porqué? Claro. Jorge Talavera. Todos los días te ganas tú un libro, ¿ah? Todos los días te ganas tú un libro. María José has solicitado un libro desde hace muchísimo tiempo. Claro. Voy a obsequiar dos libros gratis. No se enojen en esta noche, pero voy a obsequiar dos libros gratis. ¿Desde hace cuánto tiempo están buscando un libro? María José y José Talavera. ¿En esta noche voy a obsequiar dos libros? No se enojen, pónganse contentos porque mañana puede ser que regale tres libros. Felicitaciones a Jorge y María José. Jorge todos los días gana un libro, señores. Él está muy atento. Así que bueno, felicitaciones por eso. Lo que importa es por qué. Por qué, por qué, por qué de Uri Nessi. Señoras y señores, felicitaciones a los dos ganadores de esta noche. Una actividad súper importante que es realizar un abrazo para todos. Nos vamos a ver mañana en el Club de la Mente y pasado mañana y todos los días. Liliana Patiño, ¿cómo estás? Un abrazo. Gustavo, que cooperen y no compitan. Asegúrense que están haciendo que su equipo coopere y que no compitas. Que están haciendo que su pareja coopere y no compita. Que están haciendo que sus hijos cooperen y no compitan. Que están haciendo que cualquier persona con la que se relacione coopere con ustedes. Y no compita. Señoras y señores, un abrazo para todos. Nos vemos mañana en Mil Libros en Mil Días. Hoy, episodio 369. Gabriel Blanco. Hasta la próxima.